7. Revelada la ubicación de la clínica de rehabilitación donde enterraron a Sia Arlín de Mónaco Hace unas semanas, después de su regreso de Sudáfrica, el Principado de Mónaco emitió un comunicado en el que se reveló que la princesa Sia Arlín seguirá recuperándose de sus malestares físicos y mentales en una clínica fuera del principiado, ella también abandonó momentáneamente sus responsabilidades como miembro de la realeza, causando polémica y rumores. Y ahora se ha descubierto el exclusivo recinto en el que la exatleta descansa. A través de un comunicado, el Principado de Mónaco habló sobre la recuperación de la princesa consorte y se aseguró que Sia Arlín se retiraba de sus responsabilidades reales para centrarse en su salud y bienestar. Después de haber luchado contra la enfermedad durante los últimos meses, la princesa se encuentra actualmente convaleciente y continuará haciéndolo durante las próximas semanas, para recuperarse de un estado de profunda depresión general y fatiga, se lee en el comunicado. Del mismo modo, se dijo que Sia la princesa recibiría tratamiento fuera de casa y que por razones de privacidad no se revelaría el lugar en el que estaba hospedada. ¿Dónde está internada la princesa Sia Arlín? Sin embargo, el diario alemán Wilde le logró dar con el lugar. Según los reportes del diario, la princesa se recupera en una clínica privada de los Alpes suizos. La prensa francesa asegura que Sia Arlín de Mónaco se encuentra en la lujosa clínica Paracelsas Recovery, en Zurich, Suiza. La clínica de adicciones y salud mental más personalizada y discreta del mundo, se lee en el medio antes citado. Esta clínica cuenta con 15 profesionales de la salud, entre terapeutas y especialistas que ofrecen tratamientos para adicciones, depresiones, cuadros de ansiedad y trastornos alimenticios y mentales. Este lugar es conocido por ser uno de los centros de desintoxicación más famosos y exclusivos del mundo, a él han acudido decenas celebridades y empresarios que desean esconderse mientras superan sus problemas. Este recinto es muy exclusivo y lujoso, tiene habitaciones de 250 metros cuadrados que están amuebladas y cuentan con todas las comodidades para sus huéspedes. Sus precios por un mes de asistencia oscilan entre 306.000 euros, 95.748 euros o 47.865 euros, dependiendo del tratamiento. El amigo millonario de Sia Arlín que la visita en la clínica. Asimismo, se dice que la princesa cuenta con un psicólogo o terapeuta para ella sola las 24 horas del día. Cabe señalar que los medios extranjeros también señalan que el empresario ruso, Vladaslav Abdoronin, ha sido captada frecuentemente visitando a la princesa en dicho lugar, pues se cree que ha encontrado consuelo en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!